Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos iniciando de una tarde más este día martes 18 de abril. Vamos a estar hablando de los trastornos de coagulación, pero antes quiero comentarles que vamos a estar hablando de esto en el marco de la celebración del Día Mundial de la Hemofilia, que se celebra el día 17 de abril, es decir, el día de ayer. Les cuento que la hemofilia es una patología hereditaria que produce anomalías en la coagulación de la sangre. La falta de un factor dentro de esta ocasiona que las personas con dicha enfermedad padezcan hemorragias más prolongadas que las personas con niveles normales. Este evento instaurado en 1989 por la Federación Mundial de Hemofilia, pretende concienciar a la población sobre dicha problemática y otros trastornos hereditarios de la coagulación sanguínea. La fecha conmemora el nacimiento de Frank Schnabel, fundador del organismo promotor. Así que este día, en el marco de la celebración de la hemofilia, estaremos hablando de los trastornos de la coagulación. Veamos la siguiente cápsula y de regreso les presento a nuestros invitados. Se denomina coagulación al proceso donde la sangre pierde su liquidez, convirtiéndose en un gel para formar un coágulo. Cuando hablamos de personas con este tipo de trastornos, nos referimos a que no pueden realizar dicho proceso con normalidad y tienden a sangrar más tiempo o presentar hemorragias espontáneas. El problema se presenta cuando la sangre no produce ciertas sustancias o lo hace en cantidades muy bajas. El sangrado puede ir desde leve hasta grave como una hemorragia. Esta patología puede tener factores hereditarios como la deficiencia de vitamina K, la enfermedad hepática grave o ser propiciados por el uso prolongado de antibióticos. Los trastornos de coagulación son tratados dependiendo del nivel de complicación del problema. Es por eso que este día en Salud TV con nuestros especialistas estaremos hablando sobre este interesante tema. Acompáñenos. Bueno y para platicar sobre este interesante tema, esta patología que es muy importante que la conozcamos, que son los trastornos en la coagulación, le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. La primera de ellas es la doctora Alicia Castro de Cruz. Ella es hematóloga pediatra. ¿Cómo está doctora? Un gusto tenerla para acá nuevamente. Igualmente, buenas tardes. Para mí también es un verdadero placer poder estar un día más con ustedes. Principalmente ahorita que estamos el día de ayer celebrando lo que es el Día Mundial de la Hemofilia, que es una patología que a nosotros como pediatra nos interesa un diagnóstico temprano para evitar minusvalías. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a usted por aceptar la invitación. También le damos la bienvenida al doctor Carlos Cañano y a nuestro ortopeda invitado al día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos doctor? Un placer doctora. Nuevamente aquí dándole las gracias por la invitación y pues hablando un poco del tema de la hemofilia y las complicaciones que puede tener el hecho de no hacer un diagnóstico oportuno, como bien lo mencionó la doctora, y de esa manera pues evitar esas complicaciones que vemos a mediano o largo plazo en los pacientes que padecen de hemofilia. Muy importantísimo, especialmente en su especialidad doctor. Ese diagnóstico tiene que estar establecido previamente. Correcto. Bueno, de eso vamos a estar platicando. Pero le damos antes la bienvenida a la doctora Jenny Rivera, nuestra internista. ¿Cómo está doctor? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta tarde y esperamos que disfruten del programa y aprendan un poquito más, ¿verdad? De este tema. Definitivamente esa es la idea, que toda la gente que nos está viendo en casa aprenda, porque en casa nos ven abuelitas, madres, padres, gente con niños que cuida niños chiquitos y es importante que todos cada día aprendamos de nuestra salud, cómo cuidarla y aprendamos a ver rápidamente, a diagnosticar si algo anda mal o por lo menos a detectarse algo anda mal para que los padres o los encargados sean los que lleven a los niños a pasar consulta o los adultos en cuestión. Bueno, doctora, si gusta, ¿por qué no hablamos, doctora Rivera, un poco de lo que es la coagulación? ¿Cómo funciona? Porque es importante que todos tenemos que saber y que todos coagulemos. Muy bien, la hemostasia son ciertos mecanismos que tenemos en la sangre, ¿verdad? Que permiten que la sangre ande de una manera adecuada, fluida en nuestros vasos sanguíneos. Pero, ¿qué sucede cuando hay una herida, un daño en el tejido? Ahí hay dos mecanismos importantes. Se habla de una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. En la primaria tenemos la función de las plaquetas. Generalmente las plaquetas se adhieren a la lesión para formar un coagulo. Y ya cuando estas están ahí, generan una cascada de reacción donde entran los factores de la coagulación. En los cuales empiezan uno activando al otro y se van en una cadenita, cadenita, hasta formar un coágulo ya establecido y poder así detener el sangrado. Imagínense qué interesante porque usted ve una herida chiquitita que tengan un dedo o en cualquier parte del cuerpo. Uno ve cómo rápidamente esto forma un coágulo y dejamos de sangrar. Imagínense todo lo que la doctora acaba de decir, que nos lo dijo en pocas palabras, pero realmente es una cascada larguísima de un montón de reacciones que tienen que suceder y que tienen que suceder adecuadamente para que este coágulo se forme y no nos vayamos en sangre, como literalmente dirían las personas que nos están viendo. Bueno, doctora Cruz, hablemos entonces cuáles son los elementos que intervienen en la coagulación y cuáles son los trastornos más frecuentes. Bueno, como dijo la doctora, ¿verdad? Esto tiene que ser un equilibrio, un verdadero equilibrio. Yo tengo que tener sangre que me circule en el torrente sanguíneo, en todos los vasos, pero que no sea tan líquida para que se me salga, pero que no sea tan espesa para que me forme coágulos. Si nosotros entendemos la importancia de tener una sangre en las óptimas condiciones, vamos a estar felices. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no tenemos elementos que nos ayuden a coagular? Vamos a tener los llamados sangramientos y cuando nosotros hablamos de trastornos de coagulación, que no solo está la hemofilia, no que la doctora habló de la fase de mostasia primaria donde están las plaquetas, de las proteínas que se alteran, donde están todos los factores bioquímicos, factores de la coagulación que son desde el factor 1 hasta el factor 13 y los quimógenos y todos los otros nombres que ahorita llegamos casi hasta 20. La deficiencia de uno de ellos o el incremento de uno de ellos nos va a provocar alteraciones. Alteraciones para que la sangre no nos coagule y sigamos sangrando o alteraciones para que comencemos a formar trombos. Y el tercer pilar fundamental son los vasos sanguíneos. Si nosotros tenemos mala alimentación, vamos a tener un vaso deficiente y vamos a tener las famosas vasculitis. Entonces no tenemos factores de coagulación deficientes pero tenemos un vaso, o sea, tenemos una carretera que no nos funciona y eso nos va a dar sangrados. Y entonces de ahí podemos hablar de todas las otras patologías, pero yo creo que como ahora el punto más importante son las hemofilias. Las hemofilias van a ser defectos que pueden ser congénitos, que la mamá puede tener antecedentes en la familia y que ella la va a transmitir a sus hijos varones, pero también podemos tener patologías que las podemos adquirir en el transcurso de nuestra vida. Y ahí hablamos de las hemofilias congénitas y hablamos de los trastornos hemorragicos adquiridos. Entonces, en el Día Mundial de la Hemofilia se están celebrando prácticamente a todo el conglomerado de deficiencia de proteínas de la coagulación que nos dan alteraciones que con una pequeña herida, como dijo la doctora, vamos a tener un sangrado que puede durarnos días o sin antecedentes de traumatismo, sin antecedentes de herida podemos tener hemorragias espontáneas. Entonces, la conciencia que tenemos que tomar es que si tenemos eventos que nos producen un sangrado, consultemos al especialista con relación a la patología que estamos presentando. Muy bien, doctor Cañada. Usted lo mencionó antes, pero ahora empecemos a hablarle un poco más a la gente por qué es importante tener un diagnóstico. ¿Cuál es la importancia de que un trastorno de coagulación previo ya existente haya sido diagnosticado o en caso de un traumatismo, una fractura en la especialidad de ortopedia no se detecte a tiempo? Efectivamente, los trastornos de la coagulación en cuanto a lo que refiere a la patología del tejido músculo esquelético, podemos verlo de dos puntos de vista, del área traumatológica, es decir, cuando un paciente tiene un golpe, un accidente que se pueda transformar en una fractura, un golpe en una articulación y por otro lado tenemos patología del tejido músculo esquelético que se puede generar de forma espontánea incluso. Entonces, ¿cuál es el problema en cuanto a lo que refiere a mi especialidad? Es el hecho de que una persona que tiene un accidente de alta energía que posteriormente se transforma en una fractura, va a provocar sangrado aunque sea una persona que tiene su cascada de la coagulación normal. Ahora, normalmente cuando hablamos de fracturas de huesos grandes, si hablamos por ejemplo de una fractura de fémur, una persona normal puede sangrar de dos a tres litros incluso porque pasan vasos bien importantes de un calibre de 1.5 o 2 centímetros que es un calibre bastante grande que puede provocar una exsanguinación, un sangrado profuso que puede determinar en una pérdida del volumen sanguíneo inmediatamente. Pero normalmente en una persona sin trastornos generalmente se forma un tapón que es el coágulo que evita que se pierda mayor cantidad de sangre incluso en condiciones normales de dos a tres litros. Pero si hablamos de una persona que no tiene la capacidad de su organismo de desarrollar ese tapón, ese coágulo que bloquee, prácticamente como usted bien lo mencionó, se va en sangre como decimos en buen salvadoreño. Y una fractura que podría no generar la muerte en una persona normal, en una persona con una hemofilia, podría terminar pues con una falla cardiovascular por una exsanguinación, una pérdida de todo el volumen sanguíneo. En segundo lugar, podemos tener una patología que si bien no es una fractura, un traumatismo articular. Usualmente eso puede provocar lo que son derrames articulares, específicamente cuando hablamos de trastornos de coagulación, son personas que tienden a formar hematrosis, que es que acumulan sangre. Puede ser de origen traumatológico o de origen espontáneo, que es lo que más común vemos en los pacientes que padecen de algún trastorno, específicamente de hemofilia. Ahora bien, el problema es que esos sangrados permanentes conllevan a las complicaciones que vamos a ir desarrollando durante el programa, que tenemos que estar evitando que esos episodios estén recurriendo porque a mayor cantidad de episodios, mayor daño va sufriendo el tejido musculoesquelético, específicamente cuando hablamos de hemofilia, de las articulaciones. Muy bien, muy interesante. Bueno, vámonos a una pausa comercial y regresamos con más de Salud TV y el tema de este día. Estás viendo Salud TV Pues la hemofilia, tengo conocimiento, pues el SIDA se puede detectar por la sangre, la hepatitis también, el dengue, tarampión, hepatitis, el SIDA. La diabetes, igual la ebulcemia, puede ser también, verdad, hay varias enfermedades como digamos, como el problema es que es la mucha grasa, verdad, y todo eso es lo que afecta en realidad, lo de la sangre, destruye las arterias y por eso, verdad, que pasan esas enfermedades. Sí, eso, bien, la cuestión es mantenerse saludable, practicar deporte. Hay diferentes leucemias, ya llegando a un caso bastante severo, pero en la adolescencia salvadoreña se presenta lo que es la anemia y se presenta más que todo en los adolescentes, hay varias señoritas, generalmente entre 14 a 21 años que presentan anemia. Bueno, muchas gracias a las personas que amablemente respondieron a nuestro sondeo. Enfermedades que pueden dar la sangre, pues ya vieron, no solamente vamos a hablar de anemias, de leucemias, ahora ya podemos mencionar también, son trastornos en la coagulación y el día de ayer se celebró, pues se conmemoró el Día Internacional de la Hemofilia. Hablemos un poco, por cierto, de la historia de esta enfermedad, doctora. Pues se habla que la hemofilia empieza realmente desde los inicios de la humanidad, ya hay ciertos escritos en los papiros egipcios, incluso en los libros, sobre todo de los judíos, generalmente ellos practican mucho la circuncisión, entonces se daban cuenta que cuando circuncidaban al niño, generalmente los niños morían, ¿verdad? Poco a poco ciertos rabinos, pues empezaron a tener un poquito más cuidado en ese sentido y lo que hacían es, si miraban a una mamá que sus primeros dos hijos habían fallecido después de una circuncisión, mejor hacían que el tercer niño no pasara por ese fenómeno, pues porque podía existir la posibilidad de que iba a morir. Y fue hasta más o menos por 1525, ya en Europa, donde empezaron un poquito más a ver la enfermedad, a darse cuenta que la enfermedad tiene un carácter hereditario, ¿verdad? También que generalmente son las mujeres las que lo transmiten, los varones son los que sufren la enfermedad, y fue más o menos en los 1800 donde ya hubo una primera publicación escrita donde ellos vieron el factor hereditario importante, ¿verdad? De la enfermedad, que era un trastorno hemorrágico que eran más afectados los niños y crearon un árbol genealógico, ¿verdad? Vieron más o menos, estudiaron una familia y fueron hacia atrás, ¿verdad? Viendo y se dieron cuenta, sí, del factor muy, muy importante de la herencia, ¿verdad? Luego, más adelante, ¿verdad? Se empezó a ver que los trastornos de la coagulación se creía que solamente iba a ser con la realeza, cuando hubo el primer caso de un hijo, el último hijo de la reina Victoria, ¿verdad? Murió a los 31 años por causa de un hemorragia intracerebral, ocasionado por hemofilia. En el caso de la reina Victoria, no hubo antecedente familiar de trastornos de la coagulación, entonces empezaron a dilucidar que probablemente no solo era un factor hereditario, sino que hay ciertas mutaciones que también se pueden dar en la producción de los factores de coagulación que pueden hacer que se desarrolle. Pero a partir de la reina Victoria, todas las descendencias, mujeres, fueron portadoras y fue así como, por eso es que se creía realmente que era una enfermedad de la realeza, porque todas las hijas que se casaron, tanto con la realeza española y la rusa, fueron portadoras de la enfermedad. Y ahí es donde entra el hijo del zar de Rusia, ¿verdad? Este era un niño hermano de Anastasia, si no me equivoco. Él murió a una edad temprana. Y estudios posteriores han visto que el niño realmente padecía una hemofilia B severa y su hermana era portadora de la enfermedad. Y poco a poco, ¿verdad? También fueron dándose cuenta que al administrarle plasma a estos pacientes podían revertir un poco el efecto de la enfermedad y es ahí donde ellos fueron conociendo un poquito más acerca de los factores de la coagulación. Y hoy, pues, gracias a Dios, ya con todos los avances que tenemos, no solamente está la transfusión de plasma como tratamiento, sino que ya están los factores, tanto 8, 9, recombinantes, que obviamente ofrecen un mejor tratamiento para los pacientes y otros tipos de medicamentos que, si bien es cierto, no son los factores propiamente dichos, ¿verdad? Pero sí ayudan a que se produzcan dentro del organismo del paciente enfermo. Muy interesante. Gracias, doctora. Ahora, doctora Cruz, hoy día ya se sabe que entonces existen algunos que son espontáneos, sin ningún antecedente, y otros hereditarios. ¿En qué porcentaje, más o menos, y existe algún otro factor de riesgo en los que son espontáneos? Quizás, doctora, antes de comenzar a comentarles su pregunta, creo que una de las cosas más importantes va a depender de qué tanto es la severidad que presentan los pacientes de deficiencia de factor en los que nacen con el defecto. Porque la sintomatología va a ser tan temprana como tan severa es la deficiencia de factor que está presentando. Mientras que podemos tener unas deficiencias leves que puede que el individuo pase toda su vida y ni tan siquiera se dé cuenta de que padece de la enfermedad. Tenemos otros casos en los cuales, valorando su pregunta, que no hay antecedentes en la familia y de repente hay una mutación espontánea y esta madre que no ha sido por herencia portadora de la enfermedad puede tener un hijo que va a tener trastornos hemorrágicos. Y otra circunstancia es aquellos que no teniendo ningún antecedente, nada, tienen una enfermedad, tienen uso prolongado de antibióticos, tienen ayunos prolongados, tienen deficiencias temporales que nos van a dar problemas hepáticos o nos van a dar problemas digestivos y nosotros podemos comenzar con alteración de otras proteínas. Las proteínas productoras y nos van a dar entonces alteraciones y hemorragias de diferente índole. ¿Cómo vamos a hacer entonces nosotros para diagnosticarlo tempranamente? Pues mientras más severo sea el defecto, más temprano van a ser las sintomatologías. Un niño hemofílico 8, que son las hemofilias más severas, igual que las de bomba y librán, igual que las de efecto de factor 9, nosotros podemos tener un sangramiento tan temprano, como dijo la doctora, al momento que se corte el cordón, al momento que se hace la circuncisión, al momento que se le pone una buenopuntura, puede comenzar a sangrar profusamente en tiempo prolongado, pero en forma muy, muy suavecita, muy suavecita. No es un sangramiento borbollones, no que es un sangramiento prolongado. Como le decimos en las cirugías, llorando. Llorando, llorando. En los niños, cuando no es tan severa, al momento que nosotros comenzamos a chinear, los que hacemos este movimiento, comienzan a aparecerle grandes moretes, que se llaman equimosis en toda la parte costal, o cuando comienzan a gatearse, comienzan a presentar problemas de rodillas, o problemas en otro tipo. Dependiendo de la severidad, así van a ir siendo las deficiencias. Y tal vez las que más atención tenemos que tomarles son a los sangramientos de las grandes articulaciones. O sea que para nosotros, en la clínica, vamos a tener diferencias bien marcadas en cuanto al tipo de sangrado que presentan. Hablamos de trastornos de coagulación, decimos en trastornos de coagulación, los puntitos que se llaman petequias, eso nos van a dar más que todo problemas de plaquetas. Igual que los morados, pero ya los hematomas o los sangramientos en las grandes articulaciones, eso tenemos que pensar nosotros en las deficiencias de proteínas sanguíneas, que son los factores específicos de coagulación. Antes de continuar y preguntarle al doctor acerca de estas hematomas en articulaciones, doctora, para la gente que está en casa, esta es una pregunta, porque muchas de las personas que nos están viendo a lo mejor pueden tener aquella duda, a mí me salen unos moretes horribles y a veces no me doy ni cuenta. Entonces, para que la gente también se tranquilice y no crea que todo esto puede ser un trastorno de coagulación. Por eso yo insisto, un problema de coagulación puede tener diferentes manifestaciones dependiendo de la etiología. Si nosotros tenemos deficiencia de plaquetas, vamos a tener puntitos rojos o podemos tener moretes en varias partes del cuerpo. ¿A cuáles les damos valor? No a las que están en la chimpinilla, no a los que están en la parte anterior del cúbito y del radio, sino que a los que aparecen en sitios donde no tenemos una estructura ósea que sea la causa del impacto. El golpe. Podemos nosotros tener sangramientos de encías y no necesariamente va a ser un problema hemorrágico, puede ser un problema dental, de mal higiene o algo. Podemos tener sangramientos nasales y la causa más frecuente del sangramiento nasal es el manipuleo con los dedos. El 99% no son debidos a factores de coagulación deficientes, no que son a defectos en la pared de la mucosa. Entonces, yo quiero que se queden tranquilas que no todos los moretes son hemofiles, ni todos los moretes son trastornos de coagulación, no que viene el tercer pilar grande que son los vasos sanguíneos. Si tenemos alimentaciones deficientes, vamos a tener fibras colágenas muy malas y si tenemos una fibra colágena mala, vamos a tener un vaso que se nos va a romper más rápido. Es como que tengamos una tela resistente o tengamos una telita delgada. Entonces, la telita delgada la vamos a estirar y se nos va a romper. Entonces, si nuestra nutrición no le da el suficiente soporte a los vasos sanguíneos, vamos a tener un vaso sanguíneo que medio nos vamos a topar y vamos a sangrar. Entonces, esos son sangramientos localizados. El sangramiento del hemofílico puede ser en cualquier parte, el sangramiento de las trombocitopenias va a ser en cualquier parte del cuerpo. Y al que más le tenemos son los sangramientos del sistema nervioso central, al sangramiento de la cabeza o al sangramiento de las grandes articulaciones. Porque un niño puede ser hemofílico, pero tiene que ser un niño normal para toda la vida. Por eso es que ahora el tratamiento es cada vez más especializado, es cada vez mucho más temprano. Se está manejando mucho la educación de los padres. Porque este niño, en el momento que sufre el traumatismo, tiene que ser administrado los factores. Y eso nos va a dar un niño de por vida normal, no sano, porque esta es una enfermedad crónica, pero va a ser normal. ¿Qué quiere decir normal? Que no va a tener la minusvalía, que tuvo un hematoma aquí y le ha quedado las manos prácticamente imposibilitadas. Va a tener sangramiento de los músculos gemelos y va a tener un pie en garra. Entonces va a ser un individuo inválido. Pero ahí es donde la multidisciplina, que es una multidisciplina, pediatras, ortopedas, terapistas, odontólogos, se trabaja en conjunto para que este niño lleve una vida completamente normal. Y hay ejercicios, claro, tenemos que mandarlo a natación para que fortalezca músculos, tenemos que mandarlo a ejercicios que no sean de contacto. Que no tengan impacto. O sea, no le voy a mandar a ayudo, no le voy a mandar a... Pero le voy a mandar a hacer terapias específicas para fortalecer músculos. Fortalecer puede ser con pesas y resistencia, nada que tenga que ver con contacto. Exacto, con fuerza, con grandes pesos, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, doctor, ya que la doctora nos mencionaba, los niños cuando empiezan a gatear, las rodillas, ¿cómo es la evolución normal de un traumatismo en un niño con hemofilia o con trastorno de la coagulación? Para irlo sospechando en qué momento, si no hay ningún factor hereditario y para poderlo diagnosticar tempranamente. Pero esto, que le quede la pregunta y me lo va a contestar luego de la pausa. Pero antes de la pausa vamos a ver la siguiente cápsula. El doctor Raimundo Sandoval, gastroenterólogo, nos habla de los trastornos hepáticos, problemas en el hígado que pueden dar, originar trastornos en la coagulación. Veamos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Mi nombre es Raimundo Sandoval, especialista en gastroenterología. El día de hoy hablaré del tema de trastornos de la coagulación asociado a enfermedades del hígado. El hígado es considerado un laboratorio debido a que en él se cumplen importantes funciones, como es la coagulación de la sangre. La coagulación es favorecida a través de factores que son sintetizados en el hígado. Entonces, quiere decir que toda enfermedad que altere la función hepática, que es conocida como insuficiencia hepática, puede generar trastornos de la coagulación. Entre estas enfermedades tenemos la cirrosis hepática. Es un término bastante conocido en nuestro medio, aunque diversas enfermedades pueden generar cirrosis hepática, como es el consumo excesivo de alcohol, que es conocido como alcoholismo. Además, tenemos hepatitis, las hepatitis por virus B y C. También la estiatosis hepática, que es conocido comúnmente como hígado graso, que actualmente es muy frecuente por la prevalencia de diabetes mellitus y obesidad. Además, tenemos otras enfermedades congénitas, que son diagnósticos muy propios dentro del área de gastroenterología, como la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, el déficit de alfa-1, antitripsina, la glucogenosis, la galactosemia. Son enfermedades que requieren de un especialista para poder diagnosticarlas. Dentro de estos síntomas que puede presentar son trastornos de coagulación, son sangrados que pueden presentar en encías, presencia de sangres oscuras en las heces, vómitos de sangre, aumentos de volumen del abdomen, color amarillo en la piel, orina amarilla. Estos son síntomas que no deben dejar de pasar por alto y por lo cual ser atendidos urgentemente. Ante la presencia de sangrado proveniente de su organismo, visita a su especialista más cercano debido a que es un signo de alarma. Para Salud TV, soy el Dr. Raimundo Sandoval. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarles. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a la señora Edith Castro, que nos ha escrito en Facebook unos comentarios que realmente nos hacen sentir muy bien. El hecho de que ella aprenda, eso es lo que perseguimos como programa con todos los colegas, el que usted conozca, aprenda y pueda cuidarse cada día más. Bueno, vamos a continuar hablando de los trastornos de coagulación y antes de darle la palabra al doctor para que me conteste la evolución de un trastorno de coagulación en un niño sin antecedentes hereditarios, veamos al doctor Germán Majano, ginecólogo, quien nos habla cómo las hemorragias menstruales pueden dar un indicio o tener un poco de relación con trastornos de coagulación. Veamos. Buenas tardes amigos de Salud TV, mi nombre es Germán Majano, soy ginecólogo obstetra y en esta tarde vamos a hablar acerca del sangrado menstrual abundante como una manifestación de los trastornos de coagulación. Bueno, como el sangrado menstrual abundante antes llamado hemorragia uterina normal, tenemos que saber qué es el patrón normal primero de estas mujeres. Toda paciente cuando inicia su sangramiento o su menstruación sabemos que tiene que durar 7 días, ¿verdad? Lo más, también tiene que durar una vez al mes y además de eso no ocupar más de 3 o 5 toallas. Nosotros sabemos que las causas de hemorragia uterina normal o sangrado menstrual abundante pueden ser hemorragias uterinas difuncionales por trastornos hormonales, hemorragias uterinas por trastornos orgánicos, ya hablamos de fibromas, tumores o lesiones en la parte interna del utero que es el endometro y también tenemos otras causas que se llaman o misceláneos o causas que son producidas por algún trastorno de coagulación, un trastorno metabólico o otro trastorno de nuestro cuerpo que se está dando. El diagnóstico de esta hemorragia uterina normal es bastante difícil y necesitamos que estas pacientes no se automediquen sino que nos consulten. Ese se puede hacer por exámenes de sangre y también por ultrasonido. Es bien importante que consulten a tiempo cuando ustedes presenten un trastorno menstrual anormal. Bueno, como recomendación principal les digo, consulten a su médico, a su ginecólogo de cabecera para que no tengamos ninguna complicación grave como sería anemia u otras cosas que podemos lamentar más adelante. Como su médico de Salud TV, Germán Majano, ginecólogos Tetra. Gracias al doctor Majano, ya lo escuchó. Si usted tiene sangrados menstruales abundantes, especialmente si su patrón menstrual no era así y ha tenido un cambio, usted debe consultar con su ginecólogo para que le busque la causa, que puede ser cualquiera de las que el doctor menciona. Bueno, doctor Cañada, hoy sí. A ver, ¿cómo va a ser la evolución normal y cómo vamos a sospechar que algo anda mal? Ok, como bien lo habíamos mencionado previamente, el problema de la hemofilia es algo que se puede diagnosticar a edades tempranas. En el caso de los niños, como usted lo mencionaba, un niño que anda gateando usualmente puede tener microtraumas a nivel de las grandes articulaciones, específicamente en la rodilla, que es donde más comúnmente vemos las manifestaciones de un trastorno de la coagulación como la hemofilia. Usualmente se va a evidenciar en la rodilla que hay una inflamación severa, una formación como yo les digo, se pone como que fuera el tamaño de un melón la rodilla, se pone gordita y se siente muchas veces como fluctuante, precisamente porque la articulación debido a esos microtraumas se llena de sangre. Eso es lo que nosotros en términos médicos conocemos como una hemartrosis, que de hecho es una de las complicaciones a corto plazo y a largo plazo que más daño provocan en estas personas porque lo llevan a discapacidades. El hecho de tener una hemartrosis o una acumulación de sangre a nivel de la articulación va provocando ciertos cambios inflamatorios crónicos en la rodilla dentro del tejido que se llama tejido sinovial, que es el que normalmente se encarga de estar produciendo el líquido sinovial, que es el líquido que normalmente lubrica y nutre el cartílago de todas las articulaciones. Cuando estos sangrados se vuelven persistentes o muy recurrentes en cuanto al tiempo, a mayor cantidad de sangre mayor daño va sufriendo la articulación, de modo que el cartílago va perdiendo sus características de resistencia, elasticidad que tiene normalmente y se empieza a destruir. Lo que a muy temprana edad, hablamos personas abajo incluso de los 20 años, lo vemos con problemas de desgaste articulares severos, como que fuera una persona que tiene 75, 80 años, producto de esas sangrados recurrentes que van produciendo una inflamación crónica en la articulación que termina en ese daño articular y que finalmente estas personas se vuelven con una limitación muy grande porque la artrosis luego provoca dolor, dificultad para moverse, restricción de movimiento. Perfecto. Ahora, cuando uno ve esas situaciones, si es un sangrado o lo podemos catalogar en leve, moderado o severo. Si es un sangrado leve usualmente se le da un manejo médico con factores de coagulación, transfundiéndole plasma o los factores específicos recombinantes dependiendo de la hemofilia específica que tenga el paciente cuando ya se hace un diagnóstico preciso. Si hablamos de una hematrosis, un derrame articular moderado o severo, usualmente uno puede llegar a considerar el hecho de evacuar esa articulación porque en primer lugar eso ayuda a descomprimir la articulación, disminuye grandemente el dolor y de alguna manera pues también provoca que no se esté dando el daño articular, pero finalmente no es una conducta que uno tiene que estar repitiendo cada vez que sucede una hematrosis. Por eso es importante lo que mencionaba la doctora. Estas personas cuando tienen un tratamiento apropiado, esos episodios se van haciendo cada vez menos recurrentes de modo que uno no tiene necesidad de hacerlo. ¿Cuál es el problema de estar haciendo estas punciones para drenar la sangre constantemente? Que puede uno provocar una artritis séptica, es decir, estos son sitios estériles en los que uno invade con una aguja para drenar esa sangre y uno mismo desde la piel o desde el medio externo puede introducir una bacteria, lo cual viene a complicar terriblemente más porque una artritis séptica es una emergencia para nosotros porque el daño que produce una infección, una bacteria dentro de una articulación es terrible y generalmente provoca daños irreversibles, de modo que estas personas pueden llegar a una invalidez si uno está haciendo eso de forma recurrente. Por eso es tan importante hacerlo. Y muchas veces cuando uno tiene esas conductas recurrentes de martrosis uno puede llegar a considerar la posibilidad de hacer algún procedimiento quirúrgico porque ese tejido sinovial se va hipertrofiando y es incapaz de reabsorber esa sangre. Entonces ya uno considera otras conductas ya quirúrgicas. E incluso aquí no lo hacemos, pero en otros países se hacen ablaciones con material radioactivo que van haciendo que ese tejido sinovial vaya disminuyendo ese proceso inflamatorio. Y esa es la razón por lo que es tan importante tratar esta complicación de una hemofilia como son las hematrosis. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más los trastornos de coagulación, su diagnóstico y su tratamiento. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV Continuamos con nuestro programa. En este bloque vamos a tratar de elaborar más o menos cómo se hace el abordaje inicial para hacer el diagnóstico y hablar un poco del tratamiento. ¿Cómo comenzamos, doctora Rivera? Bueno, primero tenemos que ver que es una enfermedad hereditaria. Entonces, generalmente, dependiendo de, como habíamos dicho antes, los niveles circulantes del factor, así va a ser la severidad y el inicio de los síntomas. Pero si nosotros empezamos a ver a un niño con hematrosis, que es la acumulación de la sangre en la rodilla, o sangrados en otro tipo de partes del cuerpo que no son normales, hay una primera abordaje sería ver la historia familiar. Si vemos que en la familia han habido personas, generalmente los varones, que han sufrido también de trastornos de coagulación, entonces en este caso lo que vendría es medir los niveles de tanto factor 8 como factor 9 en sangre. Y si esos obviamente están disminuidos, pues entonces ahí nosotros podemos sellar un diagnóstico. Entonces ahí sería como que la abordaje inicial. Si ya lo tenemos, que ya hay un factor, una herencia, pues ya ahí está sellado. Ahora, en el caso que no, doctora, ¿cómo se hace el diagnóstico? En el caso que no, ya no pasamos en la historia clínica, ya no pasamos en el examen físico, tenemos que mandarle las pruebas generales, que sean pruebas de tamizaje, y vamos a ir descartando cuáles son las probables patologías. Mandamos pruebas, esas pruebas nos salen alteradas, podemos sospechar una hemofilia congénita, mandamos otra prueba, nos sale la hemofilia congénita normal, no sale la hemofilia adquirida anormal, mandamos el resto de pruebas para ir ya descartando cuál de todos los factores es el que está deficiente, en el caso de las hemofilias. Pero en el caso de las otras enfermedades, igual, es método de laboratorio más específico. En la actualidad contamos prácticamente con pruebas específicas que no sean el diagnóstico de una hemofilia 8, de una hemofilia 9, de una afibrinogenemia, de una hipoprotombinemia, de una deficiencia factor 13, es decir, específicamente de cualquiera de las proteínas de coagulación que nosotros tengamos, nosotros podemos hacer el diagnóstico, porque de eso va a depender fundamentalmente la prontitud con la cual le vamos a dar el tratamiento y la efectividad que va a tener el tratamiento. No es lo mismo manejar una hemofilia congénita que una hemofilia de cualquier otra etiología. Para la hemofilia congénita, que ya dijimos que son la 8 y la 9, nosotros vamos a estar dando factores específicos de coagulación y el sangrado lo vamos a tratar de parar lo más pronto posible para evitar las minusvalías, que es lo que más temor le tenemos los hematólogos y los ortopedas y todo el grupo multidisciplinario. Si nosotros tenemos un diagnóstico que no ha sido corroborado, se le puede dar un manejo amplio, pero no es lo indicado. Lo indicado es darle seguimiento a todos estos pacientes, darles un tratamiento específico, pero quizás aquí una de las cosas más importantes es una enfermedad cara. Es una enfermedad que en el muy alto porcentaje no tiene cobertura de seguro médico porque es una enfermedad congénita y por lo tanto muchas veces a los papás darle un seguimiento al tratamiento es caro. Aquí es donde nosotros hacemos los llamados a las autoridades correspondientes para que nunca falten los factores en los hospitales, para que la educación a los padres sea desde el momento que el niño comienza a presentar problemas, educar a los papás porque durante los primeros 10 años de vida van a ser ellos los responsables. Tenemos centros de hemofilias especializados donde los niños desde los 5 o 6 años aprenden a ponerse el factor, cogen el factor, lo preparan y se lo ponen. ¿Y eso qué les hace? Mejorarles la calidad de vida. Pero esos son como kits, doctora, que vienen estipulados para que se lo pongan, nomás se golpean. Y se les enseña a los papás para que ellos se lo administren. Maestros también. A los maestros en el momento que el individuo tiene, que el niño tiene un accidente, inmediatamente las medidas son compresión. Acuérdense que lo primero que nosotros tenemos es evitar el sangrado, ponerle hielo, ponerle torniquete si es en un lugar amplio, mantener el miembro en elevación y darle el reposo. Darle el reposo si tenemos que inmovilizarlo en posiciones anatómicas porque tampoco lo vamos a poner tieso que nos vamos a pasear con la articulación. Entonces, aquí es donde la educación continua, aquí hay una asociación de hemofílicos muy activos, asociación de padres de hemofílicos muy activos que están entrenados para evitar que el paciente quede con un daño permanente, que esa es la misión fundamental de todo el equipo. Bueno, como usted ya bien lo dijo, es una enfermedad crónica, no se cura, por lo tanto, la educación, la prevención y los cuidados por los padres y luego por el individuo enfermo tienen que ser permanentes. Veamos la siguiente cápsula. Licenciada Rosa Beatriz Hernández, laboratorista clínica, nos habla un poco de cuáles son los exámenes específicos para detectar trastornos de coagulación. Vamos a un corte y volvemos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Yo soy la licenciada Rosa Beatriz Hernández, laboratorista clínico, y este día estaremos hablando sobre el tema diagnóstico de laboratorio para las enfermedades llamadas coagulopatías. Para el diagnóstico en el laboratorio de las enfermedades llamadas coagulopatías existe una amplia gama de pruebas, en las cuales comenzamos con pruebas de rutina que evalúan la coagulación, como es el tiempo de protombina, el tiempo de tromboplastina parcial, el fibrinógeno, la trombina, la lisis de globulina. Luego de tener estas pruebas y ya tenemos una enfermedad específica de la cual se sospecha, comenzamos con otras pruebas más especializadas y que llevan más tiempo, como lo son determinación de proteína C, determinación de proteína S, determinación de deficiencias de factores, cuantificación de factores, lupus anticoagulante, entre otras. Si usted presenta cualquiera de las manifestaciones clínicas relacionadas con coagulopatías, como lo son hematomas, sangrados menstruales prolongados, sangrados espontáneos, se le recomienda visitar al médico especialista. Para Salud TV yo soy la licenciada Rosa Beatriz Hernández y nos vemos a la próxima. Gracias por continuar con nosotros. Trastornos de la coagulación es el tema de este día en el marco del Día Internacional en que se conmemora la hemofilia. Hablemos un poco, doctora Rivera, si estos niños definitivamente son niños normales, tienen que ser niños normales, pero por lo tanto hay que cuidarlos muchísimo para que puedan comportarse de tal forma. ¿La actividad física está permitida en ellos? Ya hablamos un poquito antes, pero... Pues realmente sí, a pesar de que sí es una enfermedad donde hay problemas de la coagulación, donde pueden haber daños, sí se debe fomentar en los niños la actividad física. Se dice, por ejemplo, si uno pone a dos personas adultas de la misma edad, una sana y otra enferma, obviamente la sana va a tener menor capacidad que... Perdón, la persona enferma va a tener menor capacidad que su par. Pero en los niños es diferente. Los niños, uno ve a los niños y ellos quieren jugar, tener actividad física. Entonces se ha visto que los niños con hemofilia son exactamente iguales. Entonces ahí es donde sí es muy importante la prevención, estar en su tratamiento con el factor que le corresponda, ¿verdad? Y ahí entra mucho también el fisioterapeuta, la educación en la familia, saber qué ejercicios ellos pueden hacer. Generalmente no deben hacer ejercicios de contacto y sí hacer ciertas actividades físicas que les ayuden a fortalecer sus rodillas, sobre todo articulaciones, ¿verdad? La propriocepción, que es la capacidad que el cuerpo tiende a reaccionar ante un estímulo, también se pierden los pacientes. Entonces sí, en ese sentido la fisioterapia les ayuda a fortalecer esas áreas para que ellos puedan tener pues una vida lo bastante normal, ¿verdad? Ahora bien, doctora, en cuanto a la prevención, mencionaba usted que hay niños que pueden... Se tiene que colocar el factor, media vez se traumatizan. O sea, al tener un golpe tienen que estar listos. Estos son kits, me mencionaba, que vienen y es endovenoso, ¿verdad? El tratamiento es endovenoso y va a ser para toda la vida porque no hay un tratamiento oral que pare la hemorragia. Aquí es la educación a los padres, estar siempre actualizados, mantener en la casa el factor a modo de que en un momentito determinado el paciente lo necesita, se le tiene que administrar. Mientras más temprano es, el tratamiento va a ser incluso más corto porque la hemorragia no va a tener las consecuencias de esperar venir, por ejemplo, de San Miguel, venir a un centro hospitalario a nivel de San Salvador, ya han pasado por lo menos 3, 4 horas donde una hemorragia ya en una articulación, ya es una hemorragia que nos va a dar dolores de cabeza. Mientras que si allá se le pone, ya puede consultar en forma menos emergente, pero siempre tiene que consultar para evitar los riesgos. ¿Qué pasa cuando no hay factores específicos, factor 8, factor 9? Hay sustitutos, los sustitutos también están en los hospitales, que son el plasma, el crioprecipitado, que no es lo ideal porque lo que tiene es un poquito de factor, no tiene la cantidad de factores que nosotros necesitamos para poder parar la hemorragia rápida y por lo tanto el manejo va a ser mucho más lento. El riesgo en estos pacientes es que en un momentito determinado pueden desarrollar inhibidores. ¿Qué es un inhibidor? El cuerpo comienza a rechazar el medicamento que le estamos poniendo y a pesar de que se le está poniendo sigue sangrando. ¿Rechaza la ayuda? Rechaza el cuerpo extraño porque es una proteína extraña a la que le estamos metiendo, son productos manejados genéticamente, ¿verdad? Que son los factores recombinantes. Entonces, lógicamente, vamos a tener que usar más factor, el tratamiento se vuelve mucho más caro. Que para una familia de clase media es imposible cubrirla. O sea que estos pacientes en el 99% son institucionales. Y si los hospitales no tienen, ¿qué futuro tienen estos pacientes? Entonces, esa es la conciencia que nosotros queremos despertar también, ¿verdad? Doctora, le voy a hacer una última pregunta. ¿Está nuestro país en estos momentos preparados para estos niños? Desgraciadamente no. No. O sea, cualquier esfuerzo que se haga siempre se va a quedar corto para la necesidad de poder implementar programas de prevención, programas de manejo continuo para evitar la minusvalía y hacer que estos pacientes verdaderamente sean individuos normales igual que cualquiera de nosotros, que vengan y que puedan disfrutar de una vida igual que cualquier individuo que nos consideramos dentro de rangos normales de factores, ¿verdad? Bueno, se nos terminó el tiempo. Pero no me queda más que agradecerles de corazón por haber venido a hablar acá para que nuestros televidentes aprendan de esta patología, la importancia del diagnóstico temprano. Gracias, doctora Rivera, doctor Cañada, doctora de Cruz, un placer. Gracias a ustedes que nos acompañaron una vez más. Por este día nos vamos. Pero mañana venimos a platicar de los beneficios del ciclismo. Así que si usted tiene una bicicleta en casa, vaya, límpiela, desempólvela, porque mañana vamos a empezar a hablar de por qué tiene que volver a usarla. Por hoy que tenga una linda tarde de martes y que Dios los bendiga. Para prevenir complicaciones relacionadas a trastornos de coagulación, te damos los siguientes consejos. Evita medicamentos que afecten la función plaquetaria, como los antiinflamatorios y las aspirinas. Fomente el ejercicio con el fin de desarrollar músculos fuertes, proteger articulaciones y mejorar la condición física. Evita los deportes de contacto y prefiere la natación y el ciclismo. Modifica tu estilo de vida. Es importante que provengas los traumatismos por caídas, ya que muchas veces provocan pérdidas de sangre y hematomas. Recuerda que si presentas síntomas de padecer un trastorno de coagulación, debes consultar con un médico especialista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!